Andaré por el mundo Que ya no me quieres, que me has olvidado Andaré como pájaro en árbol Buscando una rama para hacer el nido Pero lejos, allá donde siquiera Que nunca me acuerde que te había querido Desterrado me voy, desterrado Yo no sé dónde vaya a parar Pero Dios que es tan bueno y sagrado Un consuelo me puede mandar Andaré como pájaro en árbol Buscando una rama para hacer el nido Pero lejos, allá donde siquiera Que nunca me acuerde que te había querido Desterrado me voy, desterrado Yo no sé dónde vaya a parar Pero Dios que es tan bueno y sagrado Un consuelo me puede mandar